¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad vamos a registrar una declaración única de aduanas en el CONCAR. Aquí estoy en el CONCAR y para registrar la declaración única de aduanas que lo tengo aquí, vamos a ir aquí a nuestro CONCAR y nos vamos a comprobantes, comprobante de compras, numeración automática, le voy a decir que sí. En este caso la importación que se ha realizado a través de la DUA está en valores, lo podemos visualizar aquí, valor FOF, flete seguro y el valor total de aduanas. Aquí vamos a ingresar moneda extranjera en el subdiario 11, ingresamos la fecha del comprobante que en este caso es 2207-2022, ingresamos el RUC, importante aquí el número de RUC es del que emite este comprobante de pago, en este caso el que emite la DUA es la SUNAT. Ingresamos el RUC de la SUNAT, ingresamos el tipo de documento, aquí en el tipo de documento vamos a ingresar RL, resumen de liquidación de aduanas. Aquí nos solicita el código de la dependencia, en este caso lo tenemos aquí, es la dependencia marítima del Callao con el código 118. Ubicamos, aquí está, marítima del Callao, número 118. Y luego, aquí nos aparece por defecto 118, le vamos a dar un guión e ingresamos el número de nuestra DUA, que en este caso lo tenemos aquí a 6 dígitos, 121204. Ingresamos la fecha de emisión, fecha de vencimiento, la misma fecha, y ahora sí vamos a ingresar el valor del IGB. Estos datos los tenemos aquí en la parte baja. Aquí está. El valor del IGB va a ser la suma del IPM más el impuesto general a las ventas como tal. Que en este caso se sumaría 108 más 864, dando un total de 972. Y luego ingresamos el importe total. Aquí para poder llenar correctamente los datos que corresponden, yo les recomiendo llenar un resumen en un Excel muy aparte. Yo tengo aquí el Excel, está el valor FOCIF, los otros datos que corresponden, aquí están los datos que corresponden al IGB, el IPM más el IGB, 972, y también tenemos una percepción de 637.20. Y el importe total, 7.009.20. En este caso, hay una parte que supuestamente sale como inafecto de 637.20. Ahora vamos a llenarlo, damos en aceptar, tipo de conversión venta y guardamos. Ya tenemos la primera parte que corresponde aquí al registro contable, donde estamos utilizando la cuenta 42 por el importe total, el IGB por 972, los mismos que coinciden aquí con nuestros datos en Excel. Voy a sombrear los datos que ya estoy llenando. Y ahora sí llenamos los otros datos. Como valor SIF, 5.400. Vamos a ingresar aquí la cuenta, 6011. De acuerdo a lo que estamos importando, en este caso son mercaderías. En el DEBE, el importe de 5.400. Y aquí tengo la diferencia de 637.20. El cual corresponde a la percepción. En este caso, para poder registrar la percepción, vamos a registrarlo en la cuenta 40. Vamos a buscarlo. Aquí está, IGB, régimen de percepciones. 4011.31. También en el DEBE, por 637.20. Y ahí tenemos cuadrando nuestro DEBE y nuestro DEBE. Y de esta forma, estamos realizando un registro correcto, cuya moneda es dólares, aquí en el CONCAR, de nuestra declaración única de aduanas. Finalmente, damos al botón finalizar. Y con eso ya tenemos nuestro registro de nuestra aduanas. Muy bien amigos, eso es todo en el presente video. Cualquier duda, consulta o comentario, no duden en escribirnos. Asimismo, si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los diferentes videos que estamos subiendo relacionados con temas tributarios, contables, laborales, financieros, temas de investigación y mucho más. Nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!